Bienvenido primero. Bueno, gracias, buen día. Y gracias a Canal 6, que siempre me da la posibilidad de transmitir lo que estamos haciendo. Bueno, contame qué estás haciendo. Bueno, en esta oportunidad vengo para invitar a la gente de Salto a que vayan al Salón Blanco, allá en el balneario, el miércoles. Al Casino Municipal. Casino Municipal. Ahí voy a presentar mi segundo libro, que se llama Ikigai, una vida motivada. Esta vez es un libro de motivación. En la esperanza de dejar un mensaje alentador a quien pueda leerlo. Está escrito... Yo no soy un gran escritor, pero cumplo con los dos requisitos que dice García Márquez. Sé poner una letra atrás de la otra y mucho corazón. Y es lo que tiene este libro. 25 capítulos de una historia de vida descarnada, pensando que es muy bueno transmitir lo que uno aprendió. ¿Ikigai sos vos? ¿Se refleja vos? Sí, señor. Cuando descubrí que Ikigai viene de la isla de Okinawa. Es uno de los lugares azules del mundo, donde la gente vive más de 100 años, sin colesterol, delgado, sin problema y sin billetera. Y todos, todos tienen Ikigai. Cuando yo descubro esto, digo, pucha, yo tuve siempre Ikigai. Y entonces le digo al amigo y amiga televidente que si usted tiene Ikigai, la vida es mucho más fácil. Mucho más fácil. Ahora usted me pregunta qué significa Ikigai. Y para que no sea necesario comprar el libro, se los voy a explicar. Ikigai significa tener un motivo en la vida. Pero señora, señor, un motivo que usted lo pueda escribir en tres renglones. Porque si usted tiene un motivo en la vida, no va a venir ningún imbécil que le cambie el rumbo. Como estamos medio acostumbrados. Que a mí me pasó cuando yo quería ser militar, nadie ponía una ficha por Dardo Forti. Flaco, melenudo, narigón y pobre. Un combo insostenible. Y sin embargo, yo soñaba ser militar. Eso es tener Ikigai. Y como Ikigai me salvó la vida varias veces, literalmente me salvó la vida teniendo un propósito claro. Y me ayudó a crecer teniendo un propósito claro. Volqué aquí esa historia. Tratando de... A mí el campo me dejó, el pueblo donde nací, me dejó varias enseñanzas. Pero una, yo atendía, era Canillita y después a la tarde atendía una verdulería. Lo ayudaba mi amigo Navarro. Cuando llovía, en aquella época llovía mucho, en la década del 60. A un chacarero lo sorprendían dos o tres días de lluvia. Y venía Navarro a comprar verdulería y almacén. Y Navarro le decía, don Reinaldo, dice, ¿se vuelve al campo? Sí, dice, me vuelvo porque ya hice la huella. Ahora es más fácil seguirla. Bueno, lo que pasa es que en este mundo, con la vorágine que tenemos y la industrialización, ¿no es fácil ser Iquigay? Y sí, no es fácil. Yo estoy viendo y me llevo algunas sorpresas. Capacito distintos niveles de gente, pero mucho a sextos años de la secundaria. Y descubro con mucha tristeza que en octubre del año que se van a recibir, muchos no saben qué hacer. Y ese es un problema. Porque yo trato de transmitir que si vos sabés lo que querés hacer, te lo reitero, no va a venir nadie a cambiarte el rumbo. Si vos querés ser mecánico, sos mecánico y sos el mejor mecánico. Y sabés que querés ser mecánico. Y si querés estudiar abogacía, estudiás abogacía. Mira, yo hace unos años hice una reunión en el pueblo, en el centro de jubilados. Invité a las personas mayores de 70 años, vinieron algunos también más jóvenes, y empanada y vino, si no, no iba nadie. Incluido el cura de Castro. Cuando estoy ahí saludando a toda la gente, todos sentados, les digo, bueno, pero antes de las empanadas y vino, me tienen que responder una pregunta. Oh, y se los engañaste. No, no, le digo una pregunta muy simple. ¿De qué se arrepienten? Mirá, se me pone la piel de gallina. Escuchar a un señor que tiene 80, 85 años, que está en la última etapa de su vida, y te dice de qué se arrepiente. Y la mayoría se arrepiente, el 99%, se arrepienten de no haber seguido lo que sentían acá. Porque cuando vos seguís lo que sentís acá, es muy probable que no te equivoques, porque el corazón no se equivoca nunca. Tenés que animarte a seguir lo que sentís. Que no te perturben los daños colaterales, pero tenés que animarte a sentir. Cuando vos te animás a sentir, sí, sí. Yo siempre digo, y bueno, capaz que ya nos tenemos que despedir, lo que vos querés tener en la mano, primero lo tenés que tener aquí. Es fundamental. El problema es que entre ese del medio y el de arriba, cuesta ponerse de acuerdo. Sí, sí, cuesta, cuesta, es verdad. Yo tuve la suerte, que no tienen muchos, desde chiquito soñaba ser militar y soñaba ser importante. Y ahora paso acá por la plaza de Salto, me veo en el mármol y digo, ¡Ah, soy yo! Que está ahí abajo de balsa Dardo Forti. A veces me agarran algún ventarrón de vanidad, como decía Atahualpa. Pero no es fácil. Yo veo en el pueblo mío que la gente va a sacarse fotos, y estoy ahí en el bronce que dice Dardo Forti. ¿Qué sé yo? Sí, cumplió el sueño. Y hoy lo grave de esto, Tato, es que mucha gente, jóvenes, no se animan a soñar. Esto es fatal. Y yo lo descubro en las escuelas secundarias. Mirá, vengo de La Rioja, Catamarca, Mendoza, estuve ahora presentando el libro en Mendoza, San Rafael, Mar del Plata. No se animan a soñar. Lo que pasa es que los chicos, me parece a mí, yo tengo 60 como vos, y me parece que los chicos no se animan, no es que no se atreven, no se animan a seguir un sueño, porque está todo tan globalizado, tan cambiante el mundo que tenemos, que los chicos me parece que no se animan. Sí, sí, yo estoy convencido que encontrar la propia vocación es muy difícil. Es muy difícil porque hoy mucha gente, yo tengo una pirámide que muestra en las charlas, cómo es el tema del dinero, y todos quieren ganar dinero ya, pero la cosa no es así. Es la pirámide, los que están arriba ganan mucho dinero, los que están en el medio algo se capacitaron, y los que están abajo, que son los que más trabajan, son los que menos ganan. Era el ejemplo de mi padre. 45 años trabajando apenas pudo hacer una casita. Bueno, yo creo que encontrar la vocación genuina que uno siente, te da la tranquilidad de poder lograr cosas en la vida. Bueno, así que mostrame el libro a la cámara, y decime bien la fecha, el horario, y sabemos que es en el casino municipal. En el casino municipal, este miércoles, a las 7 de la tarde. Voy a sortear algunos libros entre los presentes, y tomaremos algún café con algunas masas. Ah, pensé que a ver en Pará Divino. No, no, en Pará Divino no, porque no me da el presupuesto. Lardo, gracias, vamos a estar presentes, preocupate. No, gracias a ustedes por darme siempre una oportunidad para mostrar lo que hacemos. y y ¡Gracias,